8 pipas de gas fueron aseguradas durante un cateo en San Pablo Xochiméhuacán. El sitio donde se encontraban tenía una fachada de taller mecánico, por lo que fueron aseguradas e integradas a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado. Dos de las pipas cuentan con aparente reporte de robo, dos contenían hidrocarburo y en una se registraba una fuga de gas, por lo que fue necesaria la presencia de Protección Civil Municipal debido al riesgo que representaba. ¡Gracias!